Estamos en los Altos del Golán en la frontera con Siria, que está a solo un par de kilómetros en esa dirección. Y la frontera con el Líbano está al otro lado. Nos encontramos junto a paracaidistas israelíes, que tienen un puesto aquí arriba. Y se están preparando para un posible conflicto contra el grupo Hezbollah. Los Altos del Golán se disputaron mucho. Ahora es tierra ocupada por Israel, anexada tras la guerra de 1967. Hoy está muy militarizada y los habitantes se preparan para una guerra con un enemigo más grande y mejor armado que jamás. Hezbollah es una milicia pro-iraní ubicada justo al otro lado de la frontera. Por supuesto que esto no es un ejercicio cualquiera, ya que saben que es muy probable que tengan que ir a la guerra en cualquier momento. Ese es precisamente el mensaje que han recibido los soldados provenientes del gobierno israelí y de los altos mandos militares. El blanco en este ejercicio es una simulación de una aldea libanesa. Es un ejercicio con fuego real. Están simulando un ataque a un pueblo de Hezbollah libanés. Hay tanques en acción, francotiradores en las colinas de alrededor y mucha artillería de las otras fuerzas de defensa de Israel. Aún no se ha tomado la decisión de invadir el Líbano, pero todos los soldados con los que hablamos en privado dijeron que creen que se llevará a cabo. Nosotros no nos tomamos la preparación a la ligera. Continuamente aprendemos sobre su nivel de preparación y su experiencia, a fin de entender por completo a nuestros oponentes y enemigos. Sin embargo, eso no nos intimida. Creo que las fuerzas de defensa de Israel en general, y mi unidad en particular, están mucho mejor entrenadas y equipadas que el grupo Hezbollah. Por supuesto actualmente esto es una advertencia para Hezbollah. Incluso si se pactara una tregua e Hezbollah dejase de lanzar cohetes a Israel, eso podría no bastar para evitar la guerra. Esto se debe a que los israelíes han dejado muy en claro que su objetivo es hacer retroceder a Hezbollah más hacia el sur del Líbano, según lo que se ha dispuesto en una resolución de la ONU. Y si la diplomacia no funciona, usarán la CFDI para conseguirlo.